Encontramos en la segunda parte del torneo o del desafío de la elección de la princesa, que pasa que tienes 8 victorias que jugué, o sea las grabé, pero el programa las graba y se me corta la grabación y me cuenta como que no tengo nada grabado, o sea me los borra literalmente Y bueno, la verdad es que estoy muy enojado porque yo me pasé acá como una hora entre video, video y que tenía que hacer unos descansos también porque yo me empezó a hablar la espalda, las manos, todo, los dedos y como se llama esto Y me enojé porque literalmente esta es la segunda parte y no la pude grabar, así que si ya vamos a perder lo que va a pasar va a ser que vamos a hacer otro intento con 50 más Vamos a hacer otro intento ahora mismo, o sea, si yo voy a perder, si yo voy a ganar sería un milagro porque literalmente, o sea, esto fue, me enojé un montón porque no saben lo que cuesta hacer estos videos Que me cuesta un montón a mi, o sea, me duelen los dedos, te empiezan a doler los dedos, te empiezan a, de todo, o sea, horrible, pero bueno, la sensación de que no se me hayan grabado los videos peor Porque me pasé una hora acá grabando y nadie me va a devolver esa hora que me pasé grabando, que me pasé esperando el tiempo para que sacaran una oferta, para que esto, para que lo otro Así que bueno, vamos a ver que pasa acá en esta partida que creo que literalmente empezamos dominando un poquito más lo que viene siendo el juego Tiremos esto acá Perfecto Ahora mismo, eso, no lo tiran Perfecto, modo tirar listos Así que bueno, ese es mi enojo más que todo, que me la pasé un buen rato acá estando esperando para poder grabar y después no se me graba nada, o sea La aplicación en sí la voy a borrar, voy a bajarme otra, una mejora, a lo mejor, así que bueno Vamos a ver Perfecto, princesa Estoy preparado por si me tiro a un ejército de esqueletos, tal vez, no, ok, me tiro a esa asquerosidad que Dios trajo al mundo, que se llama Valkiria Tiro esto rápido, rápido ¡No! ¡No, justo cuando le doy la vuelta! ¡No, justo cuando le doy la vuelta! ¡Qué mala suerte que tengo! Ahí, volando, 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 volando Vamos, 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 dale, lleguen, por favor Me acaba de salir un gallo Ok, perfecto, creo que me va a tirar a la torre, eso es más que obvio, creo No, no, no me la tira, no me la tira, pero porque Dios me está ayudando, hermano, eh Porque Dios me está ayudando, porque si no me la hubiera tirado, pero con hartas ganas Ok, perfecto, ahí, bien defendido Tengo que ir igual a por la otra torre, a atacar la otra torre volando Con los dos rompemuros, que colisionen los dos rompemuros, creo que ya es torre la otra Así que tengo que tratar de defender rápido Perfecto, no me importa, 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 no me importa Uf, 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 uf Acá, 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 no, 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 acabo de perder la partida Gente No me lo creo, no me lo creo, acabo de perder esta partida, acabo de perder Vamos por la segunda oportunidad, continuo, Juan, respeto Vamos por la segunda oportunidad, vamos a tomar como que esta es la segunda oportunidad Así que bueno, vamos con esto, obviamente, hielo Esto Esto Y esto Perfecto Vamos, vamos Tenemos 3 oportunidades para 2 victorias 2 victorias O sea, 2 victorias Vamos a ver Estoy muy cansado Son las 10 y cuarto de la noche Y 20 van a ser Aquí en Argentina es tarde No sé si en otros países están durmiendo, madrugando Vamos rápido Bárbaro barril Muerto Y de paso llegaré, seguro Esto llega Perfecto Quiero que golpea el golem El este El tontito este a las 3 Que no a las 4 Porque a las 4 me hiriendo Que buen chiste Me acabo Me acabo de sacar del nabo un gran chiste Y encima llegan a colisionar a mi torre O sea, ay Dios mío Qué mal La mala suerte que tengo Es Es una cosa Es una cosa tan grande Que Ni puedo nombrarla Amigo Ojalá tuviera hielo En este momento Lo tiraría Lo tiraría Lo tiraría Dale Déjame tirarlo Déjame tirarlo No sea malo No sea malo Déjame tirarlo Déjame tirarlo Ah, por favor Y me la deja tirar Justo, justo Cuando se mueren Todas mis tropas Toda, toda Toda mis tropas Bueno, bueno, bueno No pasa nada 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 Estoy por llorar Pero no pasa nada Vamos a ver Que justo al costadito Perfecto Eso me gusta Eso me gusta Ok Voy a soportar acá Hasta el Hasta que pase Hasta que pase el minuto El Elxipor 2 Voy a aguantar acá Como pueda Como un león Ok Va a llegar el este A pegar un golpe Un golpe Un golpe Dale, dale Ahí estamos 70 90 de vida No más 70 de vida Oh, Dios mío Qué garrón que este juego Ok Ya, ya, ya Ya, ya, ya Recluta Ya, ya, ya Este es un momento Este es el momento De los reclutas Nadie conoce Nadie más Que piola Que los reclutados Ok Rápido, rápido Rápido 8, 8, 8 8, 8 Vamos, vamos Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Están ustedes Están ustedes O sea Son ustedes Solos Solos Vamos Bueno, hicieron un poquito De daño Muy bien, muy bien Se merecen Se merecen algo Pero no se los voy a dar Porque son unos hijos De Remil Y no tiraron la desgraciada torre Así que no les voy a dar nada Hipócritas Ok Ahora mismo Únicamente yo Con los reclutas Y el leñador Ah, me acabo de tirar La torre Ok Me acabo de tirar La torre ¿Qué pasa ahora? Que tengo que ir A topecilope Y tirar el hielo Como pueda Como sea posible Tirar un hielo Pum Perfecto Pum Perfecto Estiramos esto rápido Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Dale Volá 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 Al otro Disparar Estarada Ok Perfecto Vamos a llegar con esto y esto Rápido Así Volando Hielo 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 Gano Gano la partida Gano Esta partida Ay dios 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 Me acabo de sacar del nabo Esta partida Esta partida Me la acabo de sacar del nabo Perfecto Del nabo Me acabo de sacar esta partida Queda una gente Queda una Esta es La decisiva Nada Porque no me importa Quiero jugar esta Y ganarla Porque ya Ya con lo que me pasó Uh Pika Pika Y seguimos con Pika Y vamos con Pika Uff Bien 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 Esto 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 Y esto Uff Bueno No fue la mejor opción Pero bueno Uff 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 Ustedes no escuchan Como le hace mi corazón Escuchen No Mentira Eso fui yo Perdón Oh Mini Pika Pika Dios mío Dios mío Bola de nieve Ay Dios mío Que bueno Esta es la última O sea que la vamos a jugar Con cabeza Vamos a jugar A lo tonto Si queda una torre Defendemos la nuestra Y así vamos A ver Si me tira algo Acompañando alguna De estas dos cosas Ok Me tira un terremoto Pero este tontito No sabe que eso No hace No basta Para matar a una princesa La princesa La princesa Atención Perfecto No voy a tirar bola de nieve Porque no hace falta Porque lo que yo quiero acá Es que se distraigan Y que la princesa ataque A una más Uy llegó 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 Muy bien Guardia No hace falta No hace falta No hace falta De ahí muy buena Pero No 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 Esto no Esto no Esto no Lo defiendo Ok Voy con príncipe De atrás nomás Y una princesa De este lado Ok Acá me cagó Porque no tengo Nada más volador Que esa princesa Pero nada Cuando digo Nada es nada Volador Para el fenómeno volador No tengo nada más Que esa princesa De ahí O sea Esta princesa Que me tocó Únicamente Porque dio Gracias Dios Lo único que tengo Para el fenómeno volador Es la princesa Entonces ¿Qué pasa con eso? Que es lo único Que tengo para cuidar A un globo Y tengo que Cuidarla muy bien O sea Utilizarla Creo que esta la voy a perder Porque no tengo nada Para el fenómeno volador Literalmente Tengo que cuidar un montón A la princesa que tengo Esto, esto, esto Rápido Así volando Tenemos bola de nieve Por si Predic Ay no llegó a tocar Ah Y si me lo tiré después Ah por favor Ok Una más Una más Ah dale mi amor Una más Una más Tenía que tirar Una más Nada más Y nada menos Que una más Una más Te da Reforcing No 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 sé cómo se llama Refuerzo O algo así No sé cómo Se llama ese Había un producto Antes que se llamaba así Y me cagaba risa yo Cuando escuchaba Ese nombre Porque era tan tonto O sea Quien le ponía Reforcing A algo O sea A algo Ni siquiera que se lo ponía No A algo se lo ponía O sea Ay Dios mío Me daba Me daba asco Escucharse eso O sea Me daba miedo Escucharlo Porque Te juro que Me dan ganas De vomitar Cuando escuchaba Erfocen Reforcen Me sonaba que Quería vendernos Refuerzo Boludo Refuerzo para qué Para la guerra Boludo No Iniciado no va a llegar La bola de nieve Ah soy un tarado Ah Dios mío Bueno No iba a ganar ¿Por qué no iba a ganar? Tenías alto mazo Tenías alto mazo ¿Qué pasa con ese mazo? Que Me di cuenta en el momento De que Como no tenía nada Para el fondo volador Obviamente El contrario Me iba a ganar a mí Porque no tengo nada Para el fondo volador O sea Perfecto Ok Ok Quiero que le di un mazo Increíblemente increíble Un poquito caro Sí Pero increíble Vamos a ver Me dio un mazo increíble Y ahora mismo Puedo ganar Puedo ganar Para el fondo volador Tengo esto Y esto por ahora Y esto Más o menos Porque la bola de nieve No sirve para tanto ¿Cuánto lo realentiza? 2.5 segundos Ok Ok Tiramos Una pinza Por los costados Según con qué me venga Voy a tirar Al Al mini peca Ok Me va a tirar eso Qué asquerosa Rata asquerosa Tiro esto por acá Para defender Ok Tiro mini peca Para defender Porque si no Ya veo que Todo esto me va a ir muy mal Ah Está muy bien Oh Muy bien Él tiene un mega esbirro Y a mí me da Princesa Me cago en todo A mí me da Lo que al juego Le sale del nabo Y a él le da Un mega esbirro O sea Un mega esbirro Le da Ah Me cago en todo Lo bueno es que yo no se lo oí Porque si se lo hubiera dado yo Ahora mismo me estaría matando Así que No él Si no yo me estaría suicidando De una manera Gente Ojalá que esta no la pierda Porque me agarra algo Ok Tiro una mala torre No defiende casi nada El cementerio Va a tener golem Ah No listo Torre para él Ok Eh Uy Bueno La tiene a golpe Descarga Rayo Lo que quiera Ay ¿En qué puedo sacar? En el Elixir por dos Puedo sacar una ventaja Increíble creo Tengo cartas un poquito caras Él también Pero Yo tengo más cara La más cara Ahora mismo Voy a tirar una torre Tesla acá en el medio Que va a tener Las dos cosas ¿Por qué? Porque me gusta Perfecto Perfecto Ahora Ah Quiero tirar eso ya Bueno me tiró la torre Eh Quiero tirar este montaporco por acá Esta princesa por acá Ok Tiramos esto por acá Rápido Rápido Pum Perfecto Le pega al otro Tontito Ok Tiramos esto Ay no Carajo Ok Tengo otra princesa Eso es lo bueno Eso es un lado Bueno Perfecto Eh Pumba Catatumba Ah Y le da eso Amigo Ay Dios mío Que enojo Que enojo mental Que enojo mental Me estoy haciendo yo solo Ok Ahora mismo No hay manera No hay manera De que yo gane Una partida Por lo que veo Porque es imposible Que yo gane Una partida Por lo que veo Eh Bueno Bueno por lo menos Diez Diez O sea Esta cuenta Como diez partidas Literalmente Acá agarramos a la Valkiria Y vamos A ganar Esta partida Por lo que me sale De los huevos Que todos ya sabemos Que es Así que bueno gente Vamos a ganar Esta partida Perfecto Perfecto Y hace eso Yo tiro esto Vamos 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 Carajo Ok Tenemos Pandilla de duele Nosotros Tontito Ja ja Ok Uff Casi 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 que me salía El tontito Por la culata Porque Perfecto Vamos a tirar Esto ya 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 Perfecto Creo que acá Estamos haciendo Un gran ataque Ay por favor No me jodas No me jodas Que en serio Que en serio Ok Van a morir Esos también Pumba Perfecto 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 Ahora llega solos Ay joder Llegaban solos Pero bueno Ya no llegan tan solos Oh Llegan solos Llegan solos No hay nadie más Que lo detenga Puede ser torre No no es torre Pero se la dejo Muy tocada Muy tocada Muy tocada Tiro minero Porque con el minero Voy a sacar Un montón Por lo menos Que se lo dejo A 100 Si no me lo mata Ok Se lo voy a dejar A 100 y algo Ok 190 ¿Cuánto saca esto Más o menos? No sé Pero tengo que Concentrarme ahora Acá En esta defensa ¿Cuánto saca? 8 segundos 27 No llega a sacar Los 192 Queda por ahí Más o menos Perdona Ok Pero esta sí Papá Esta sí Y esa que va ahí Esa que va ahí Es su amiga Ah no Bueno Su amiga murió Acaba de fallecer Tu amiga Crack Perdóname Ok Ok Marca Como leído Perfecto Pum 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 Perfecto Ahora Ahora Esperen Tengo el Este El máximo Así Uy Que es Esas cosas Que estás viendo Me estarán diciendo Por ahí Esto Mal Educados Ok Tiro esto Para que no me Toque tanto A la Valkiria Eso sonó malo Pero Para que no le haga Tanto daño A la Valkiria Ahí sonó mejor Me viene con Ataque fuerte Por la derecha Es izquierda Tenemos pandilla Para asegurarnos Mejor La defensa Perfecto Nos viene con Algo fuerte No es tan fuerte Pero Nos viene con Algo Ok ¿Por qué Minero? Para no gastarme Una Valkiria Que me puedo Gastar Más tarde Así que Prefiero gastarme Un minero Obviamente Ok Me puede tirar La torre No 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 Me la tira Ganamos 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 We are the champion We are the champion Ay pero no ganamos Lo de la princesa Gente Espero que les haya encantado Acabamos de ganar El desafío De elección De la princesa Y nos ganamos El emote Que es increíble Nos vamos A recibir Nuestra Reacción Que es Perfecto gente Espero que les haya cantado Hasta la próxima Chao